Hemos realizado el Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Sacerdotal con la participación de 34 delegados animadores de esta pastoral de 34 jurisdicciones eclesiásticas del país. Como objetivo afinar y afianzar la conciencia en el trabajo de cuidado y acompañamiento de nuestros sacerdotes. Estamos viviendo la coyuntura de la pandemia, la coyuntura del país, la situación mundial y eso también afecta a nuestros sacerdotes. Entonces cada obispo tiene una preocupación por su preerbiterio y delega un sacerdote para que ejerza el cuidado y acompañamiento en las situaciones distintas en que vive cada sacerdote. Al igual que la reflexión estuvo orientada por el principio de la sinodalidad, es decir, que creamos unos espacios para escucharnos, para compartir todo lo que el corazón de estos servidores del clero van experimentando a la hora de acompañar a los sacerdotes del país. Bueno, en esta noble tarea es muy importante que tengamos en cuenta quienes entran a un desempeño pastoral de cuidar y acompañar a los sacerdotes, ¿no? Porque a veces se piensa que solamente es competencia del obispo o del delegado y yo creo que es competencia y la responsabilidad primera es del obispo, ¿no? Pero también es del preerbiterio, es de la comunidad parroquial, es de los bautizados que oran, cuidan y acompañan. Entonces yo aprovecho la oportunidad pues para hacer el llamado a quien por este medio nos esté escuchando de invitarlos a contribuir a esta noble tarea de cuidar y acompañar a nuestros sacerdotes. Tuvimos como conclusiones muy efectivas un análisis de la realidad, de la situación actual de los sacerdotes y a partir de esa situación planteamos algunas líneas de acción a nivel diocesano, a nivel regional o de provincia eclesiástica y unos servicios que piden al Departamento de Ministerios Ordenados.